Pensantemente arriba, ya hemos escuchado en la zona, en la región, hay una empresa, está bien en el mundo privado, pero que allí en una zona en que hoy día estamos apostando por el turismo, por el medio ambiente, hoy día intentar hacer ahí extracciones mineras a largo plazo, sin pasar por lo que son las evaluaciones. Así que el tema que se está iludiendo, se está evadiendo, por muy poquito, parece manejadito aquello, el no entrar a una evaluación ambiental. Que nos va a decir, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos, cómo se mitiga, qué es lo que hay que cambiar. Esto no se puede dejar solo. Y esto es lo que venimos a explicar al Ministro, que se tomen las medidas correspondientes, no es que estemos en contra de algo que pueda ser empresarial privado, pero sí bajo las condiciones de proteger la ciudadanía. La ciudadanía hoy día no quiere, ¿no es cierto?, estas instalaciones así porque sí. Tiene que tener un proceso, se van a hacer los estudios, se van a hacer las evaluaciones, lo que nos ha dicho el Ministro, para dar tranquilidad a nuestra gente de la Comuna de San Clemente, por lo tanto, yo espero que esto resulte en un proceso de verdad, controlado, fiscalizado, y si no procede, que se diga que no procede. Una empresa que va a explotar más de 5.000 toneladas, requiere declaración de impacto ambiental, eso es una diga. Pero en este caso, la empresa está pidiendo la autorización por 4.950. Creo que con eso es lo que la empresa busca evadir, la declaración de impacto ambiental. Y lo otro que es muy poco el beneficio para San Clemente, el que se instale esta minera en relación a todos los daños que ocasiona una minera con una legislación, que en lo particular creo que ellos simplemente la están evadiendo. Como Presidenta, venimos acá a dar el apoyo a nuestro alcalde, porque ha sido un trabajo que no está interrumpiendo nuestro sistema ambiental, así que por lo tanto aquí dando el apoyo como estar en contra de los trabajos que se están haciendo en la comuna.